¿Qué pasó? El coordinador le dice a Francis, ven para que presente a Amado. Sí, es verdad. Y él, producto de lo que venía diciendo Yer-Yang, presenta a Yer-Yang y no a mí. Y cuando usted ve eso, usted dice, si eso pasa aquí en cosa de segundos, en menos de un minuto pasó eso. Imagínese usted un tipo especialista en comunicación preparando, preparando con las palabras precisas, preparando un candidato, preparando un producto, preparando a un ministro. Óyame, es una cosa que hay que tener mucha cuenta y hay que saberlo. Mira, hubo una vez un experimento que se hizo en Estados Unidos, en Nueva York, precisamente. Neurociencia se llama eso. Exacto. Y fue que en medio de una película, cada cierto segundo, se ponía una imagen, pero una imagen de un segundo de Coca-Cola. Cada cierto tiempo, cada cierto tiempo. Y se comprobó que todo el que estaba en ese cine, por lo menos la gran mayoría, salió a tomar Coca-Cola. Salió de ahí a comprar una Coca-Cola con cierto desespero, porque como que le hacía falta. Y eso era lo que estaban probando. Y eso que tú acabas de decir es correcto. Neurociencia. Señores, es increíble cómo se manipula, cómo se manipula la gente. Por eso, cuando usted recibe esa información, tenga cuenta de dónde viene, porque lo pudieran estar dirigiendo para un sitio específico que otro quiere que usted vaya por ahí. Miren, hay un refrán y un dicho popular muy cierto. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Por eso, nosotros los dominicanos, independientemente de los problemas políticos y económicos que tenemos en este país, tenemos el país más tranquilo y equilibrado que hay ahora mismo en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Fíjense por qué. Cuando usted analiza lo que está pasando en otras naciones, las convulsiones sociales y políticas que se están dando en lugares como Chile, por ejemplo. Miren, en Chile hay un enfrentamiento feroz, pero un enfrentamiento terrible entre la derecha, la ultraderecha, que es sumamente peligrosa, y la ultraizquierda, que es todavía peor. O sea, no hay un punto medio. En Chile, cualquiera de esos dos que gane va a partir el país como una naranja por la mitad, mitad, mitad. Un lado para allá, los que no votaron por el que está, y un lado para acá, los que votaron por el que ganó. Entonces, eso es terrible. Pero no solamente en eso. Hay una pugna, hay una pugna ahora mismo en Chile, además del aspecto político en el tema de lo LGBTQ+, LGBTQ+, o Q+, como también le llaman. Como quiera. ¿Eh? Como quiera. Ponle el abecerario entero. Exacto. Entonces, hay una pugna porque acaba Chile de reconocer el matrimonio igualitario como un medio de derecho que tiene la gente. Y definitivamente hay una pugna entre los que están en desacuerdo con esa comunidad o con la actitud de esa comunidad y los que son pro la comunidad. Y entonces hay dos enfrentamientos en la sociedad. Y usted ve a la gente peleándose por la política y peleándose por el tema de género. Indudablemente que Chile es un país convulso. Una de las naciones más tranquilas que había en Latinoamérica. Pero Perú está en una situación también difícil con este señor, el del sombrero largo que parece a Ricochet Rabi. ¿Ustedes recuerdan los muñequitos de Ricochet Rabi? El Cheri famoso. Ricochet Rabi. ¡Pam! 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 Tiene un sombrero igualito a... ¿Y tú te acuerdas? Al presidente de Perú. Dick Tracy. Ah, sí, Dick Tracy. ¿Tú te acuerdas del reloj? Dick Tracy llamando... Dick Tracy llamando... A Jembo Gómez. ¿Y tú qué tienes? Dick Tracy llamando a Jembo... ¿Y a ti te entran llamadas ahí? Sí. No, yo hablo por aquí. O sea que definitivamente fue... Se adelantó a su tiempo. Sí. Pues bien, volviendo al tema. Eso está pasando en Perú. En Bolivia, a pesar de que el presidente de Bolivia tiene un año ya en el poder, pero ha tenido uno de los años más convulsos y difíciles de un presidente porque no hay una tranquilidad en el manejo de la cosa pública. De hecho, ahora mismo ellos están anunciando que ha tenido la economía, ha tenido un crecimiento de un 9%, pero en realidad pasa lo que pasa aquí con relación a la burbuja que decía Leónel Fernández cuando el presidente del Banco Central hablaba de ese alto crecimiento de la República Dominicana. Y él decía, si usted lo compara con el año pasado, que es un año perdido, hemos aumentado no solamente lo que usted dice, más es la burbuja producto de lo que pasó en el año pasado. Y eso pasó también en Chile. Pero realmente, independientemente de la burbuja, que no es 9%, hay un organismo de análisis económico latinoamericano, no me acuerdo ahora el nombre, que dice que sí que realmente va a aumentar un 4%. De entre un 4 y pico, un 5%, por ahí va a andar el crecimiento en Bolivia. Y eso realmente es bueno para esa nación. Y cuando usted ve, por ejemplo, el tema de la Argentina, la Argentina se está procesando a Macri por un mal uso de unos fondos, y hay una... Bueno, toda Latinoamérica, ni hablar de Venezuela, ni hablar de Colombia, que ese presidente de Colombia que está ahí, está ahí porque es un presidente latinoamericano irresponsable. Porque, en definitiva, después de que pasó lo que pasó en Colombia, pudo haberse... Haber renunciado. Porque todo lo que pasó en Colombia lo provocó él, con una decisión ejecutiva que tomó, que luego tuvo que echar para atrás, pero que los colombianos no aceitaron tranquilamente el tema de que he hecho para atrás. Y eso provocó muerte, eso provocó convulsiones. Un mes, o un mes y pico, de protesta en la calle, y gente muriendo, y gente cayendo presa. ¿Cuánto cuesta la democracia? Exactamente. Entonces... Y la ausencia de cumplimiento de la norma, la democracia, pareciera que la burla, porque... Palante. Mire lo que... Mira lo que tú decías de... Fíjate tú que tocaste el relato, que es paradójico, la organización, lo que dejó en Chile, la dictadura. Sí. Y a mí me tocó, llegando yo a Chile, una noche a las 3 de la mañana, y me llevaba hacia el hotel. Dice, no, lo que nosotros somos es resultado, y si no los conservamos, a pesar de que disfrutamos de la democracia, nos daremos cuenta. Es decir, ellos, chilenos. Te dice un amigo televidente, muy asido y conocido de aspectos internacionales, que eso que tú estás diciendo, Amado, está sucediendo en este litoral, más no en Rusia ni en China, quienes están continuando con su cultura. Sí, sí, pero hay una cosa... Oye, tanto China como Rusia... Rusia. ...en conversación vía... Vía virtual. Vía virtual. Se saludaron. Miren, 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 hay una cosa, ¿qué está pasando? Por ejemplo, decía yo, en Venezuela, ya lo hablamos, hablamos de Colombia, pero también hay que hablar de Nicaragua, miren lo que está pasando. A Nicaragua se le advierte unos años, por lo menos unos meses del 2022, tétricos y difíciles por lo que fueron las elecciones. Unas elecciones hechas cuando todos los opositores estaban presos, puestos en prisión por el propio gobierno. Entonces, en definitiva, el mundo está convulso, el mundo latinoamericano. Y he visto, he visto que ha habido un cambio en la visión política de esas naciones. Y es el hecho de que o es la izquierda radical o es la derecha radical. Y eso es peligroso para una nación. En cambio, la República Dominicana manifiesta una tranquilidad política que, lógicamente, el día a día de que fulano critica, de que fulano cayó preso, de que a Danilo no lo van a meter preso, de que se yoqueque, bueno, ok, todas esas cosas, pero eso es parte del día a día. Nosotros no tenemos una convulsión. Nosotros todavía, vamos a un estadio sin el temor de que un tipo ponga una bomba y explote el estadio con todo el mundo adentro. Y discutimos y hablamos. Yo no quiero saber de los liceístas, pero mientras estemos jugando, porque cuando termine el partido, cuando termine el torneo, yo soy hermano de mis amigos liceístas. Punto. O sea, eso es lo que está pasando en la República. Y la gente, independientemente de la desazón que pudiera provocar cualquier decisión gubernamental, debiera de poner en tela de juicio esto que yo estoy diciendo, porque nuestra tranquilidad política, social, y hasta cierto punto económico, no podemos perderla, como ha pasado en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias.